Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, seré una rosa, seré una espina, puedo ser Sandra, quizá Paulina. ¿Quién soy? No sé, seré una rosa, seré una espina, puedo ser Sandra, quizá Paulina. Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, cuál será, cuál será de las dos, Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, la misma cara, la misma rosa. Y Paulina, Sandra y Paulina, seré una rosa, seré una espina, puedo ser Sandra, quizá Paulina. ¿Quién soy? No sé, seré una rosa, seré una espina, puedo ser Sandra. Quizá Paulina. Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, cuál será, cuál será de las dos, Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, la misma cara, la misma rosa. Soy mala, soy buena, soy buena, ¿quién lo adivina? Puedo ser Sandra, quizá Paulina. A ver la historia, a ver la historia, en qué termina. Puedo ser Sandra, quizá Paulina. ¿Quién soy? ¿Quién soy?